Bienvenidos a una nueva edición del programa especial sobre COVID-19. Todos quieren una salida a la crisis, pero muchos también toman la iniciativa e intentan impulsar el cambio a su manera. Los cambios son precisamente nuestro tema de hoy. Ruanda es un país africano famoso por sus gorilas de montaña, una atracción turística. ¿Pero qué hacer ahora que apenas hay turistas? Les presentamos algunas ideas creativas. Este bus turístico comenzó hace un año sus recorridos por Kigale y sus alrededores. Antes de la pandemia la ocupación era buena, pero ahora circula irregularmente solo para los visitantes locales. Durante un tiempo fue muy difícil. El negocio se desplomó prácticamente al 100%. La gente dejó de viajar y se quedó en casa. Patrick Karangwa desea ofrecer algo diferente para los que se quedan en casa. Por eso saca fotos de los sitios turísticos de Kigali. Espera tener éxito con su idea. Este hombre de 32 años ofrece a pequeña escala visitas virtuales. Busca que sean lo más reales posibles, como esta réplica de una tradicional residencia real. Antes del COVID-19 la gente no conocía las excursiones virtuales, nadie entendía la idea. Pero ahora cuando menciono los tours virtuales de 360 grados, la gente lo entiende y piensa ¡Oh, qué bien! Puedo visitar ese lugar sin salir de mi apartamento. Desde mediados de junio los turistas extranjeros pueden volver a entrar al país. Pero hay muy pocos vuelos, con lo cual casi no hay excursiones. Así que los tres empleados tienen que arreglarse con menos salario. Hemos acordado con el personal de tener de momento los tours y que cobren lo indispensable para poder vivir. Cuando las cosas se recuperen, continuaremos. Patrick Carangua es aún consultor informático, pero cada vez está más cerca de alcanzar su sueño profesional. Tenemos clientes que prueban el producto que les interesa. También estamos tratando con autoridades de desarrollo de Ruanda para ver cómo este proyecto podría impulsar el turismo. El turismo interno de Ruanda se ha ido reactivando. Los museos ya no están completamente vacíos. El pequeño país pone la mira ahora en el público local. Para promover la industria del turismo, el Estado ha comenzado a conceder préstamos a empresas en dificultades. En Kigali Tour estamos pensando en pedir el crédito porque necesitamos dinero para mantener nuestro país. negocio en marcha y poder atender así a los turistas de la región, en los que queremos centrarnos más que antes. Patrick Carangua no está en contra del turismo tradicional. Su idea, según cuenta, es un complemento a los viajes tradicionales. No tengo nada en contra del turismo tradicional. Somos aliados. Lo que hago es aportar otro nivel de información que hace que aumente el interés de la gente por visitar los lugares. Esto es una ventaja para los operadores turísticos, los hoteles, los restaurantes y la industria del turismo en general. El Parque Nacional de los Gorilas ha vuelto a abrir. Patrick Carangua no ha podido entrar aún porque los 180 euros de entrada son demasiado para él. Dentro de unas semanas, por fin vendrán los primeros turistas europeos, algo que infunde grandes esperanzas al sector turístico en Ruanda tras la crisis. Las asociaciones de parteras de México dan cuenta de un aumento de las mujeres interesadas en dar a luz en casa por miedo a contagiarse de COVID-19 en los hospitales, pero también para evitar someterse a cesáreas que en el país alcanzan el 45% de los nacimientos. Muchas de ellas se practican sin indicación médica. Esta joven de 21 años, Mariana, dará a luz a su primer hijo en casa. Prefiere evitar acudir a un hospital por miedo a contagiarse de coronavirus. Además, como ha comprobado, dada la saturación del sistema sanitario, sabe que la atenderán de la forma más rápida y no siempre la idónea. Y sin siquiera conocerme, sin siquiera conocer mi embarazo ni nada, lo primero que me planteaban era la cesárea. O sea, era lo primero que te daban con opción por el número de demanda que ahorita están teniendo hospitales, los hospitales por el COVID. Por eso Mariana acudió a una partera profesional, Aurora. Todavía no existen datos oficiales, pero en México se estima que aumentaron los partos en casa debido a la contingencia. Antes Aurora atendía uno o dos nacimientos al mes, ahora son hasta seis. En México un 45% de los partos son por cesárea, cuando la OMS recomienda un 15%, siendo el cuarto país del mundo con más cesáreas sin indicación médica. Una práctica que amenaza con multiplicarse ante la mayor necesidad de liberar camas. También el hecho de estar en casa no implica ese estrés de estar sola, de que le empiecen a poner medicamentos, tal vez sin su autorización, la islan, la ponen en una cama. Todas esas diferencias son unas que ya existían antes. Como reacción a la pandemia, el gobierno ha dictado nuevas normas para mujeres embarazadas. Debido a los problemas que enfrentan ahora los hospitales para atender a todo tipo de pacientes, se recomienda ahora el parto con una partera profesional. Antes, esta práctica no era siempre bien vista. Sí nos dio más certificados, porque hay que solicitarlos uno por uno, todo esto. Agilizó el trámite, en eso sí puedo decir que nos ayudaron. No hay ninguna otra promoción para nosotras, alguien que nos apoye, que nos promueva. La asociación de parteras Nonatzin ha visto multiplicar por ocho las llamadas de embarazadas pidiendo información. Su fundadora defiende la partería tradicional ante un modelo médico invasivo. Según una encuesta oficial, más de un 30% de las mexicanas ha sufrido violencia obstétrica. La sobrepoblación que tenemos, pues hace insuficientes los servicios en los hospitales públicos y definitivamente no hay ni la infraestructura, ni la población médica, ni los espacios para atender dignamente a las mujeres. Embarazadas, una población de riesgo frente al virus que vuelve a poner de relieve el oficio más antiguo del mundo. La partería. Vacaciones en tiempos de pandemia. Muchos alemanes se quedan este año en casa, lo cual resulta aburrido para los niños. Los campamentos suponen una alternativa. Aún con medidas de higiene y seguridad, les ofrecen diversión. Aquí un ejemplo en Brandeburgo. Al fin llegaron las vacaciones para estos jóvenes del campamento Yoyo. No hay sol, pero tras meses de encierro y sin amigos, eso da igual. Extrañaban muchas cosas. Pasar tiempo con amigos, eso nos hizo falta. Me parece genial que ofrezcan algo así, que los niños puedan ir al campamento y pasen tiempo con otros chicos, incluso si hay que cumplir con algunas reglas. Si uno las sigue, no hay mucha diferencia con un campamento normal. Aprender inglés jugando. En Brandeburgo, grupos de 25 niños ya pueden jugar sin necesidad de distanciamiento. Pero hay algunas reglas todavía. Para el almuerzo, por ejemplo. Tenemos que usar máscaras en la cafetería, mantener la distancia, no dar besos. Y tuvimos que firmar para que todo esto se cumpla realmente. Solo hay una regla que creo que casi nunca se cumple. La que dice que cuando alguien habla, todos escuchan. Las reglas no parecen ser un problema. Aunque claro, no siempre es fácil. La amenaza del virus está presente en el tema de la semana. Los superhéroes. Esta es la casa del Capitán Corona. Puede disparar desinfectante para exterminar al coronavirus. Le lleva mascarillas y jabón a la gente. Y pide a todo el mundo que se queden en casa y se laven las manos. El último día hay un gran espectáculo. Algunos preparan actos de acrobacia. Otros, breves piezas de teatro. Libraremos un combate contra el virus. Somos superhéroes. Superhéroes, claro. Hasta el último momento se practica el inglés. La muestra del cierre se hará sin los padres y madres que no pueden asistir por el coronavirus. Pero de los aplausos se encargarán los nuevos amigos. Y acabamos con una bonita historia de Kenia. Estas imágenes han recorrido el mundo entero. Un peinado con forma de coronavirus. Muy artístico y además útil. Así se hace un virus. Trenzas que parecen púas y terminan en una corona. Una nueva moda en Kenia. Incorporo el aspecto del coronavirus a la peluquería. El color rosa es la capa de proteína. El marrón es la de grasa. Y el zigzag es la corona. Quieren llamar la atención sobre la pandemia y concienciar a sus vecinos sobre el virus. Con el peinado del coronavirus queremos recordarle a la gente que debe mantener la distancia, llevar siempre una mascarilla y lavarse las manos con frecuencia. Como los colegios en Kenia están cerrados, Mable Tambo tuvo que enseñar a sus hijas todo lo que sabía sobre el virus y advertirles de tomar precauciones. Un fotógrafo está ayudando a popularizar esta moda y con sus fotos revela también que en el barrio marginal de Kibera hay mucho talento por descubrir. Mable Tambo tuvo que enseñar a sus hijas todo lo que sabía sobre la pandemia y concienciar a sus hijas todo lo que sabía sobre la pandemia y concienciar a sus hijas todo lo que sabía sobre la pandemia.